De nuevo a tus exigencias, tu irrespeto, tu indecencia, como en un tiempo lo hacías Baja la voz un momento que ya no te como cuento, chantajes ni groserías Tu vanidad y caprichos fue difícil paladear de la forma que querías Yo seguía con la ilusión, fue tonto mi corazón, el amor por ti crecía Y aunque se me parta el alma, compréndelo vida mía Se te cansó el burro manso que encillaba todos los días Reventó el aso el marrano quien llenaba tu alcancía Sigue con tu malcriadez, tu vuelo de fantasía Yo sigo humilde en mi mundo con mi noble poesía Pero de todas maneras se acabó quien te quería